Me encuentro en el Observatorio Meteorológico de Toledo, rodeado de instrumentos. Caen algunas gotas del cielo y justamente estos aparatos que tengo aquí nos permiten medir, cuantificar la precipitación. Este, concretamente, es un pluviógrafo. Si lo abriera, la puertecita que tiene, veríais que hay un aparato registrador que me permite saber la intensidad de esa lluvia que puede empezar a caer a partir de este momento. Pero, sin duda, el instrumento más conocido es este otro, es el pluviómetro, y voy a descriparlo al que veis que hay en su interior. Se levanta esta carcasa superior, metálica, podéis observar el pequeño orificio por el cual penetra, en este caso, el agua de la lluvia, y ese agua va a parar a este recipiente. Este recipiente, a su vez, se vierte sobre una probeta graduada que directamente nos da la medida de los litros por metro cuadrado que han caído en este observatorio.